A Paulita se le pedimos Estamos en la fiesta de la mamá de Rony Targosa Doña Lidia Bebé, venga por acá, venga mami, aquí de frente A ver, las cámaras Vamos a cantar Cuidado Cuidado Suélteme la música, maestro Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños de ayer Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Que los cumplas Que los cumplas Feliz Eres el cielo ¡Ladio! 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 Más glacia ¡Ladio! Todo el tiempo